Partida en el clásico día del ejército, temporada de 1985, Grand Chief va a la delantera en los metros iniciales del recorrido. Queda en el segundo puesto el caballo Ristre con Biancamano, luego está corriendo la yegua Baby Dancer en el penúltimo puesto, indudable en el último lugar corre el caballo Basal. Domina Grand Chief a Ristre que viene a controlarlo muy de cerca, Baby Dancer por dentro viene al tercero con Biancamano, indudable está muy cerca también en el penúltimo lugar y Basal que anda último también está cerca de los punteros cuando vienen por primera vez a la recta de enfrente. Sigue dominando Grand Chief el clásico día del ejército de la temporada oficial de 1985, Grand Chief con Ristre al costado, Biancamano bien colocado en el tercero, Baby Dancer cuarta, indudable quinto y último Basal cuando no funciona el teletimer aquí en el hipódromo La Rinconada. El caballo Ristre está ahora pasando a dominar el clásico día del ejército dejando a Grand Chief en el segundo, Biancamano quedó tercero, Baby Dancer cuarta, indudable corre quinto pegado a la baranda interior y Basal permanece en el último lugar. Sigue ahora el caballo Grand Chief por dentro vuelve a la delantera dejando al ejemplar Ristre en el segundo, Grand Chief adelante, segundo Ristre tercero, Biancamano cuarta, Baby Dancer quinto indudable y último el tercero. Caballo Basal cuando van a la recta de enfrente, Grand Chief dominando el clásico día del ejército de la temporada oficial del año 1985, Biancamano desplaza por dentro y viene al segundo con su compañero Ristre que vuelve a la lucha en el cuarto. Baby Dancer comienzan a descontar ventaja indudable y Basal cuando Grand Chief mantiene el primer puesto en el clásico día del ejército de 1985, Grand Chief adelante, en el segundo vuelve Ristre tercero, Biancamano. Allá viene Indudable pasando al cuarto con el caballo Basal quedando la yegua Baby Dancer entre ellos, sigue Grand Chief dominando al caballo Ristre, ataca para el tercer puesto Baby Dancer con Basal y el caballo indudable, Biancamano queda en el último lugar. Baby Dancer por dentro desplaza y se viene contra Grand Chief cuando están girando la última curva, entran en la recta final, Baby Dancer contra Grand Chief ataca para el tercero el caballo Ristre, mientras que indudable quedó en el cuarto lugar, insiste el caballo Grand Chief por el centro contra Ristre y la yegua Baby Dancer ya se perdió, indudable, dominando el caballo Ristre por fuera el clásico, les gana Ristre el clásico día del ejército, ganó Ristre una gran carrera. Segunda Baby Dancer, tercero Grand Chief, cuarto Basal, quinto Indudable, último Biancamano.